En 12TV lo hemos vuelto a conseguir. Después del récord absoluto de audiencia alcanzado durante el domingo de Ramos, este martes santo los medidores de audiencia han duplicado los registros y han contabilizado más de 437.000 espectadores durante el programa Alicante Directo Especial El Capirote, en la franja horaria de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. Este palio, antes decíamos, lo vamos a ver como se mueve mucho. También a mí, de esta Virgen en concreto, me comentaba el manto que tiene la Virgen, que es absolutamente espectacular. El manto de las palomas, que se conoce porque el bordado son como palomas y parece que se muevan. Al paso de los costaleros parece que las alas se muevan. Los medidores digitales conectados a las Smart TV miden milimétricamente los movimientos de cada espectador y dan los minutos exactos que cada persona está conectada a un canal. En el caso de 12TV durante la tarde del martes santo, los índices alcanzaron 437.032 espectadores durante el programa y permanecieron fieles a la emisión en directo durante todo el tiempo. Esta fidelidad se debe al gran dinamismo que ofrece el programa especial de Semana Santa de 12TV, que permite estar en varios sitios a la vez y participar de los momentos especiales que se suceden fuera de la carrera oficial. Este es el registro más alto alcanzado por esta televisión de proximidad, aunque ya veníamos de marcar la diferencia el domingo de Ramos y el lunes santo, donde los índices de audiencia se dispararon progresivamente hasta llegar a los 437.000 espectadores de este martes.